La razón por la cual deberías de tener solo un amigo con el que quedar, que no un grupo grande de amigos. Confiadme en mí, vais a querer escuchar este story time. En mi segundo año de instituto tuve como una crisis de identidad, y lowkey aún lo tengo. Siempre intentaba buscar validación entre los demás, pero en el segundo año empecé a ser como yo soy hoy en día, interesarme por mis raíces. Y empecé a encontrar amigas de otras escuelas con más diversidad, y conocí a un grupo de chicas, que éramos súper diversas. Una noche decimos que íbamos a pasar la noche en una casa de las chicas. A esta chica vamos a ponerle el nombre de Sara. Todo el rato para llegar a su casa me iba perdiendo porque no conocía la área. Recordad, yo pensaba que esto era la razón. Bueno, en fin, vimos una peli y nos dormimos. Cuando me desperté, estaba en una habitación llena de hombres adultos, mirándome. Like para parte 2. ¿Por qué deberías de tener un solo amigo con el que quedar regularmente y no un grupo grande de amigos? Esta es la parte 2. Por cierto, se me olvidó mencionar que cuando llegué, los hombres esos ya estaban allí. Os recuerdo, nosotras teníamos 15-16 años. Y los hombres estos parecían ir a la universidad. Esto me tiró un poco para atrás, pero no es que fui, porque yo confiaba en mi amiga. Y bueno, cuando me despierto, estos hombres se me estaban mirando fijamente. Intenté no mirar, miré para otro lado, pero yo notaba cómo me seguían mirando. Empecé a pensar lo peor de lo peor y a maquinar soluciones para salir de allí. Intenté dormirme para evadirme de la realidad. Pero uno de estos hombres en la otra punta de la cama me empieza a coger del pie. Y pues yo le di una patada. Me puse nerviosa porque dije, uy, ¿y si ahora se enfada y me ataca? Para hacer un small talk le pregunté, oye, ¿y dónde están las otras chicas? Y me dijo, ya se fueron a casa. Y yo me quedé en plan, pero sí, yo pensaba que esto era casa de Sara. Sabía que me habían tendido una trampa. Actué como si tuviera que ir al baño y fui ahí y vi una ventana. Mi mente dijo, sal de aquí ya. Like para parte 3. Que deberías de tener un solo amigo con el que quedas regularmente y no un grupo grande de amigos. Esta es la parte 3. Así que fui al baño y había una ventana y estaba pensando conmigo misma. Y me dije, tendría que ser muy tonta, extremadamente estúpida. Como para volver a esa habitación con estos hombres que no he conocido en mi vida. En vez de escapar por esta ventana ahora mismo. Así que seguí mi intuición y lo hice con mi pijama, sin zapatos, haciendo mi mejor escape en la vida. Todo esto yo estaba que no me lo creía. En plan, creo que si no hubiese hecho esa decisión a lo mejor no estaría viva hoy en día. Empecé a correr hacia la puerta del vecino y me escondí detrás de un árbol. Llamé a mi hermana porque mi madre fue quien me llevó allí. Y si la llamaba ella ya sabría que andaba algo mal y no me dejaría salir nunca más en la vida. Le expliqué todo a mi hermana y ella súper rápido vino a rescatarme. Cuando llegué entré al coche inmediatamente y nos marchamos de camino a casa. Y recibí un mensaje de Sara. Like para parte 4. Porque deberías de tener solo un amigo con el que quedar regularmente y no un grupo grande de amigos. Esta es la parte 4. Así que estoy volviendo a casa y recibo un mensaje de Sara. Y me dice, hey chica, ¿dónde estás? Además, fuimos a la gasolinería para beber batidos. Podrías haber venido pero ya te habías dormido. Yo ni siquiera respondí y las bloqueé a todas directamente. Porque sabía perfectamente que podría haber venido a tomar ese batido. Porque 1. Yo no fui la última persona en dormirme. Nunca me dormiría la última en una casa ajena y con un grupo de amigos. Amigos. Y 2. ¿Por qué están todos esos hombres adultos allí? Nadie me había dicho nada antes. Y como dije, teníamos 15 años. Estos hombres más de 20. Y ya pues empecé a entrar y pensar. Y me di cuenta como todas me habían enviado una dirección diferente. Faltaba un número, en otras faltaba una letra, cosas así. Definitivamente me habían tendido una trampa. No he hablado ni visto a estas chicas desde entonces. ¿Cómo me vengué de mi novio por hacerme los cuernos? Os pongo en contexto. Él y yo llevábamos juntos casi 2 años. Y durante toda la relación me estaba engañando. La verdad no me sorprendí. Lo que sí que me sorprendió es que él me estaba engañando con mi mejor amiga. Bueno, ahora mi ex mejor amiga. Desde que mi ex y yo empezáramos a salir, mi mejor amiga tuvo como un pequeño crush hacia él durante una semana. Y entonces consiguió un novio. Y claro, yo le pregunté si le parecía bien que él y yo nos habláramos su crush. Porque nos habíamos estado hablando y él dijo que yo le gustaba. Ella me dijo que claro, no problemo. Que él ya no le gustaba, que no le importaba para nada, bla 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 bla. Yo me quedé del plan, ok, todo correcto. Un mes más tarde él y yo empezamos a salir oficialmente. Bien, entré en su móvil y vi todos los nudes que mi mejor amiga le había enviado a él. Vídeos y demás cosas. Así que me decidí vengar. Con mi mejor amiga también, que seguía teniendo novio. Like para parte 2. ¿Cómo me vengué de mi novio por hacerme los cuernos? Esta es la parte 2. Voy a mencionar esto y estoy muy segura de que el porqué de que mi amiga hiciera todo esto con mi ex era porque estaba picada de verdad porque yo me lié con él. Porque lo había escuchado a partir de otra gente que sabía que ella estaba haciendo esto con mi novio. Pero que ella de verdad quería a su novio actual. Una semana más tarde se lo expliqué a su novio actual. Pero le dije que hiciera ver que no sabía nada. Para seguir acorde con mi plan. Durante toda la semana mi novio estuvo pidiendo perdón diciendo que lo sentía mucho, que quería volver conmigo, bla, 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 bla. Y mi mejor amiga se pensaba que su novio era súper mega leal. Aunque ya no más. Así que yo le expliqué sobre mi plan. Mi novio siempre me había pedido que debía de hacer cosas que no me apetecían mucho con él. Así que le dije al novio de mi mejor amiga que lo iba a hacer junto con él. Like para parte 3 No me vengué de mi novio por hacerme los cuernos. Esta es la parte 3. Pues como dije, le expliqué todo el plan y tal al novio de mi mejor amiga. Y él quiso formar parte de él desde el primer momento. Así que vino a mi casa, pasó lo que tuvo que pasar y me olvidé de explicaros chicos. Mi ex mejor amiga me rogó que no se lo explicara a su novio. Me dijo del plan, no lo entenderás, yo lo quiero de verdad, no lo quiero perder. Y yo le dije que no se lo explicaría. Yo no sé qué hizo su novio, pero lo único que sé es que yo sí le envié un vídeo a mi novio. Ah, por cierto, mi novio me rogó que no se lo explicara al novio de ella porque también eran mejores amigos. Pero le hice de todos modos. Se lo envié con un parágrafo largo y entonces me envió un... ¿Cómo has podido hacer esto? ¿No va a volver a ser lo mismo? ¿Lo has arruinado? Y yo de plan, que no me importa, eres un trozo de basura igualmente. Mi ex mejor amiga y su novio siguen juntos, pero con la relación más tóxica del mundo. Él le hace los cuernos cada dos por tres. En conclusión, el karma sí existe. ¿Cómo mi novio se enteró que su mejor amigo me dejó embarazada? Story time. Bueno, estábamos en el instante y ya llevamos dos o cuatro meses mi novio y yo. Bien, y se supone que él, su amigo y yo íbamos a salir de fiesta. Pero a mi novio le llamaron para ir a trabajar esa noche. Así que su amigo y yo fuimos. Mi novio no tuvo ningún problema porque quería que yo no fuera sola, así que, no sé, yo también confiaba en nosotros. Y bueno, su mejor amigo y yo fuimos a la fiesta y pasó lo que pasó. La mañana siguiente me levanté y no me acordaba absolutamente de nada. Meses más tarde me enteré que estaba embarazada y yo completamente me había olvidado que le había hecho los cuernos a mi novio. Y pensaba que el niño era suyo. Una semana más tarde recibí un mensaje del amigo. Del plan, oh my god, ¿qué vamos a hacer? Y yo estaba del plan, ¿qué quieres decir? ¿Qué vamos a hacer? Entonces él me explicó toda la situación de que yo no me acordaba. Y yo me quedé del plan, no hay ninguna posibilidad de que eso vaya a pasar. El cotidio es que mi novio es negro y su mejor amigo es blanco. Like para parte 2. Como mi novio se enteró que su mejor amigo me dejó embarazada. Esta es de parte 2. Bien, como os decía, mi novio era negro y su mejor amigo blanco. Y como yo dudaba mucho de que el niño iba a ser el de su mejor amigo, decidí esperarme. Decidlo conmigo, mala idea. Fast forward, yo estaba en la habitación del parto y decidí que mi novio se quedase fuera de la habitación. Bien, vamos a decir que estuvo bien que él no estuviera allí. Porque cuando tuve al niño salió más blanco que el papel. Y le dije al doctor que por favor, que se agarra a mi bebé, que me iba a dar un ataque de pánico, que no quiero a nadie alrededor del bebé, bla, 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 bla. Y mi novio entró a la habitación y le dije, ah, no, no podemos ver el bebé, estarán teniendo algún problema. Él estaba desesperado y yo a punto de tener el ataque de pánico, porque no sabía qué iba a hacer. Me devolvieron el bebé y yo me quedé en plan, este no es mi bebé. Y la enfermera es súper confusa que se quedó del plan, ah, ok. Mi novio y yo nos reímos de la situación en plan, ay, qué raro. Entonces la enfermera vuelve a la habitación y dice, señora, sí, este es su bebé. El cortocomio.